Mi modo, una cola de Fénix A ver, a ver, a ver, a ver Pronto, tú que... Eres más certero Ahí está Y nos vamos, y nos vamos, y nos vamos Uff, oye, pero si esquiva No es justo ¿Será que alguien me ayuda? No, pues no creo que me ayuden Ahí está Uff Y es que vamos Vamos, por la espalda Uff, que quita mucho Vamos a ver si hace algo Pronto Ah no, que ignis le va a salir Yo lanzo el juego Le hemos curado, que tontos Vamos desde acá ¿Dónde está Gladio? Ahí está Gladio Es que creo que si no es tan cerca Oh, oh, miren, pronto me puse todo loco Vamos Denle, 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 denle Y ahora escapen, escapen, escapen Vamos Gladio Vamos, eso Y este, este anda paseando por ahí Ahora escapen, ahora escapen ¿Dónde se fue? Uy, uy, uy Bueno, pues, ¿qué haces allá solito, eh? Yo me voy, yo me voy Ah, que me siguen, que me siguen No sé si podemos esquipar eso, eh Bueno, pues, elixir Hemos caído Bueno, esto nos va a costar mucho, eh Nos va a costar mucho Y cuando está con su fueguito hay que escapar Y no le quitamos nada A ver, Gladio Dale un poco de tu poder Dale, Gladio, otra vez Eso Vamos Eso, y yo voy ahora Ahí no le echo nada Vamos Gladio, otra vez Perfecto Dale, uno Perfecto Dos Y yo le caigo Ahí está Muy bien Uy, va unos, va unos, va unos Chicos, corre, corre, corre Corra, pero ¿Por qué ya salí tanto? ¿Por qué se quería caer? Ahora sí Perfecto Por atrás Por atrás Por atrás Por atrás Por atrás Se enojó Se enojó Se enojó No, no Hijo de esto No, no, no Que me atrapa Que me atrapa Que me atrapa Que atrapa otro Que atrapa otro De gracia, suéltalo Que a los sueltes Hijo de tu madre Ahora sí Nos vamos Nos damos No, no Que me quiere agarrar Me quiere agarrar Allí está Allí está Bueno, estoy muerto No, para eso Está el elixir Qué bueno Que compré Muchos más No, no, no No te pongas así Y Fritter Era una bromita Era una bromita Que me atrapa Que me atrapa Yo me voy de acá Hasta luego Uh, ahí te caigo Ja, ja No, no No me puedo cubrir de eso Por hacerme al payaso A ver, a ver, a ver A ver ¿Viste que no se piensa Quedar quieto? Es que así no le puedo dar Ahí está Ashmey, por favor Quédate Ahí, ahí, ahí Quédate Ahí, quédate Muy bien Ahora sí No, toma Ahí está ¿Tenemos cuatro más? Tenemos cuatro más Muy bien Uff, ya se cruzó a bola Pero O sea Ahí está Vamos por ahí Ahí está Su espalda Su espalda Me dio un manotazo Me dio tu Estate quietos ahí Nos vamos a currar un ratito Y ahí Ahí, ahí, ahí Lo tenemos Lo tenemos No, él nos tiene Nos quedamos Es que al rato Se pone Todo loco El El señor 2000 feet Este Ahí está Y es que No le quitamos Abajo Bata De acá Ahí está Uff Ahora Si Toma Ahí está Te tenemos Te tengo Te tengo Te tengo Te gusta Te gusta Vamos Gladio Eso Lanza el ataque Eso Muy bien Muy bien Claro que si le dan Sería una belleza ¿No? Gladio Como siempre Está floja ¿Saben qué? No tengo que ser Tengo que esperar A que Pues ya le hemos quitado Bastante Ya le puso loco Que baje Y le lanzamos A Gladio Gladio Ya está Se enojó Se enojó Yo me voy Justo a tiempo Así Dale Payaso Vamos Gladio 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 Ay Yo otra vez lo vuelvo a lanzar Contra el desgraciado Está en el aire Ahí está Lady Muy bien Otra vez Otra vez Otra vez Vamos Gladio Dale No te quede Pero le di Le di Le di Yo me voy De acá Yo me voy De acá No 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 si me agarro Si me agarro Si me agarro Agonía Esto va a darle Ahí está Le bloqueamos Y contra Te gustó Te gustó Ahí está Se enojó Se enojó Se enojó A ver A ver Ponte serio Ponte serio Vamos Ahí está Te gustó Vamos 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 Yo me voy Es La señal para irse Vamos De acá Ahí está Gladio 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 Ataca 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 Uff 2000 Vamos Gladio Mientras yo me curo O alguien Que por favor Que me saque De mi agonía No Chapa 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 ¿Qué hago aquí En medio de todo? Vamos Uff Lo recibí de lleno Por tratar de mandar A Gladio A que le haga el ataque Muy comicoso Ahora sí Vamos Gladio Ahí está Es tuyo Tuyo Y yo le doy Le remato Le remato Pero claro que sí Vamos Vamos Ahí está Ahí está Atácale Perfecto Ahí está Y no le da Y yo le doy Ahí está Agonía Es que nos da un ataque Y nos destroza Vamos Porque Ify Se ha enojado Se ha enojado Se ha enojado Muchos Ahí está Ahí está Ahí está Ahora es hora Ahora chicos Ataque Ataque Creo que No creo que ni es ahora Pero ataque Están ahí Era que traiga más Elixir Esto va a estar duro Uff Y ven Contra ataque Mamá Y me voy De aquí Pero Pronto No te mueras Elixir Elixir Uff Que ya están muertos No no Ignis Está Está completito Pronto 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 Se quedan muertos Vamos Gladio Ahí está Ahí está Y Ay Es mi imaginación O no le hemos hecho nada Vamos 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 Las habilidades Listo Y ahora Corren Corren Bueno Está ya Está Ya Casi Ya Casi Uff Que es Mira Ja 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 Ahí está Bloqueo Y contra Desgraciado Si Voy a ir No Un momentito Un momentito Un momentito Relixir Omni-Elixir No no es que no es el momento Tenemos que reír No reír Tenemos que curar Gladius A Gladiolus Como sea Su nombre en realidad Eso va a doler Y Ignis Por favor Reacciona Un poco Reacciona Reacciona Yo me voy Porque esto no se Voy a quitar Uy Justo Justo Y desde aquí Le hacemos mucho daño Ja 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 Por 5.1 Bueno Él también Y mejor Me tomo Mi Elixir Porque si no Voy a abrir Listo Gladio Ven por ahí Ahí está Es que creo que No le hacemos nada Cuando se pone así Todo loco Vamos A ver Cuanto daño Es que no le hacemos Casi nada No 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 Ahí está Uff Me quita mucho Me quita mucho 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 Yo me voy de acá Yo me voy de acá Yo me voy de acá Hasta luego Hasta luego Hasta luego Me ha bajado ahí De donde estaba Descansando todo Tranquilo Esperen Voy a tener que tomar El Elixir Es que me está destrozando El Desilación Ya Gladio Está un toque Está Es que está Está un toque Toma No le doy No le doy Bloqueado Pero si me estaba bloqueando Digo Estaba bloqueando Desgraciado Elijo el peor momento Siempre Siempre para atacar Chicos 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 Por favor Por favor Hagan algo Si me está haciendo focus Ataquen 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 Muy bien Tenemos completo esto Vamos Pero sería muy buenas Si le das Gladio Ataca 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 Ahí está Ahí está Y no le doy Vamos Gladio Ahora sí Dale Dale En la canilla En la canilla 400 Te gustó Te gustó Yo me voy Yo me voy Porque me va a atacar Ah miren Invocar No, no es esto No es esto A ver, a ver ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? ¡Oh! Ahí está Ah, llegó Toshiba No me había dado cuenta De eso De invocar ¿Eh? Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? Uy, son bastantes Yo creo que aquí ya muere Hasta luego Polvo de diamantes Este, este es el ataque Duro, duro, duro Duro, duro De su Dale un besito De despedida Ahí está su besito Quédate ahí tranquilo Un momento Mientras destrozamos A Armin Por favor No me había dado cuenta De la invocación Yo creo que he estado Peleando sin más Por aquí, por allá De la invocación Hace tiempo Muy bien Restaura la luz Uh Pues vamos Ha estado intensa La batalla Eso es innegable Ha estado Muy intensa Uf Y no tenemos Donde guardar ¿Eh? ¿No tenemos Algún lugar Donde podamos guardar? Ah Aquí está El guardado automático A ver A ver Un momentito Ah, si nos permite Guardar Un momento Un momento Quiero ver Qué más hay por acá Estoy seguro Que debe haber Algo por acá Es que Es que nos va a doler La batalla final Si con Ifrit Hemos estado así Hmm Imagínense Con Ya con Ardyn Pues acá no hay nada Deberían dejar Un par de objetitos Por ahí ¿No? ¿Qué traemos? Pues no hay Absolutamente Nada Abajo Tal vez ¿Eh? Aquí abajo No hay Absolutamente Nada Tal vez acá ¿Eh? Y no podemos Volver Atrás Bueno Entonces Volver atrás No sirve de nada Hmm Bueno Pues vamos Vamos directo Sin dudarlo Sin dudarlo A ver A ver A ver Por acá Nada Ya está todo guardado Pues al parecer No nos han dejado Nada Pero absolutamente Nada Así que Uy 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 Mire Está cansado Está cansado Vámonos directo Vámonos directo Es que ¿Qué tenemos que esperar? ¿Qué tenemos que buscar? Tenemos todo Tenemos la fuerza Tenemos Tenemos a Shiba Aunque no creo Que nos vuelva a ayudar Pero bueno Pues ya vamos a entrar Vamos a entrar Pero Pero Si me dejan entrar Claro Ahí está Ahí está Por fin Ciudadela Oh Oh Uff Oh Aquí hay algo Aquí hay algo Escudo robusto Retorna al entronado Súbete al elevador Muy bien No Este es el elevador Ah ya Hay otra cosa Hay otra cosa Pendiente único Por acá Por acá Por acá No No hay nada más Equipo ¿Qué nos acaban de dar? Tal vez Pulsera de granates La magia Esto está muy bien ¿Para qué sirvió esto? El aro Vitalidad máxima 200 Pues este aro de titanio Lo vamos a cambiar por este Ahí está Perfecto Y ya Se nos va a venir muy bien Y vamos de una vez Uy, mi saltito Esperen, no hay nada más por allá No, no hay nada más Es que me gusta saltar Ahora sí nos vemos al... Ah, ahí está, ahí está Vamos, miren Miren cómo salto la felicidad Entramos directamente Ah, tenemos que... ¡Muévanse! Tenemos que volver a apretar Ya está ¿Será que ya, ya, ya? Ya es la batalla, la batalla ¡Wow! Pues ya pasó muy rápido Ya hemos pasado los... Creo que vamos por los 50 minutos casi ¡Wow, wow, wow! Y ni lo había notado Nuevamente creo que el video Va a tener que ser dividido en dos Y si no nos dan un punto de guardado Pues en tres Muy bien Todo acaba esta noche Uy ¿Ya es? ¿Ya es la batalla? Retorno al entronado Ve a la asada del trono Esperen un momento Es que aquí me da curiosidad Que soy bien curioso No hay nada por acá No hay nada Son puros ascensores La sala del trono, chicos La sala del trono Pues por acá no hay absolutamente nada Esta ya es la sala del trono Está guardando No hay otra de esas cositas que nos han dado Uno de esos accesorios tan bonitos Como el anterior Por acá Pues no hay nada Chicos No podemos guardar Tenemos que encarar el final Pues vamos, Lina Sí, pero esperen un segundo ¿Puedo ver tus ojos? ¿Tus fotos? Jojo Solo quiero una Para llevármela Entiendo Bueno, bueno Este ya Es que ya es el final Uy, claro ¿Ampliamos? Claro que sí Y no la hemos vuelto a ver Eh, ¿nos podemos llevar todas? Ah, claro Estas son las que yo tomé Ah, ya, 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 ya Ya está ¿Qué momento me he guardado esta? Son las fotos que he guardado Sin mal no recuerdo ¿O no? Sí, sí, sí Son las fotos que he guardado ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Sí, sí, sí Son las fotos que yo he guardado Ah, miren Con la hermanita de Gladiolus Bueno Eh, puedo decir por todos Que la mejor es esta Ah Sí, quiero Ya Solo podía elegir una Espera, voy a echar otro vistazo Es que Está muy buena la foto Pero debí haber elegido Esta, esta, esta Sí, sí Ya vamos a elegir esta Para que Es que Es que tiene que ser una del grupo ¿No? Que ando eligiendo las fotos Que no me tocan Muy bien Sí Ahora sí Sí Muy bien, pues Es el final Pero sí es ¿Está una luna? Pero sí, es patrón Este desgraciado Es que Es que ¿Cómo voy a disfrutar Matando a este? ¿Cómo voy a disfrutar? ¿Estás aquí por el trono? Solo hay sitio Para una Apártate de ahí Bufón Soy el rey ¿Qué? Solo el rey es digno Sí, 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 eso de hecho No sé Esperamos Oh, no No sabes cuánto llevo esperando Esto, más de lo que te imaginas No sé 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 Alérgicos Ardín Por poco tiempo Hoy reclamaré Mi trono Eh, eh, eh Su sitio no está aquí Solo los reyes Combatir Ojo Dío que había subido Las habilidades De Grupales Ve Tras Ardín ¿Será que podemos guardar Aquí? No No podemos guardar Eh Muchachos Bueno, pues Vamos tras Ardín No sé El desgraciado Eh, por acá Por acá Sí, 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 sí Que eran ilusiones O qué Sí, sí, sí Creo que eran ilusiones No sé No tengo la menor idea De lo que estoy hablando Vámonos de acá Uff Ah, mire, mire Es allá Donde tengo que ir El antaño Infeliz Desafortunado Príncipe Está listo Para reclamar Su trono No Decepciones Oh, oh, oh Los dos Teníamos las espaditas Y si la partida Bueno Más bien que acabe Chicos A peleas No, no, no No me toques No me toques Uff No quita mucho Pero tampoco La quito yo Yo también Yo también sé Escuela Uff ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Hijo de tu Ah, que usas magia Que usas magia Que desgraciado No, 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 no Elixir 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 Y desde aquí Y desde aquí Le hacemos Por 5 Oh, es que no le tiramos nada ¿Eh? Y el desgraciado Vamos a conjugar A ver, a ver A ver, a ver Ponte serio ya Es que este desgraciado Usa magia De todo Agonía 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 Elixir Elixir Es que me lo sale devuelto ¿Ya? ¿Ya? Ahí está Ah, aquel también Ah, sí Sus malditas Un pacate Estoy esperando Qué duro Qué duro Qué duro Tampoco imposible Te puedo esquivar Te puedo esquivar Gracias Uy, quita 300 Uy, ya Ahí está Ahí está Te tengo Te tengo Te tengo No te vayas Ven acá Deja de atacarme Si eres tan Ahí está Uff Me lanzó su golpe El más fuerte Fuerte Ahí está Ahí está Te tengo 2.7 Me daño No puedo leer los movimientos Pero Pero cúrate Ah, no Ya le vi Y dónde se ha ido ¿Dónde se ha ido? Ven, ven, ven Eso Ahí está Nos van a hacer No te vayas Ven aquí a jugar Ahí está Ahí está Ahí está Te agarra en el aire Desgraciado ¿Te gusta? Toma Yo me esquivo Bonos Ahora bien Cúbrete 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 Vamos a hacer el coro espectral Nos curamos Ya está Coro espectral Ahora sí Ven acá Ven acá Ven acá Ven acá Si te gusta No te escapes muchacho Ven acá Vamos a jugar un poco Yo tengo Que tontero Acabo de decir Pero que desgraciado Tenía Eter Tenía Eter Por acá Eter Ahí está Apúrate 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 ¿Qué tuvo que duro? Que desgraciado Esta batalla Va a ser Larguísima Apúrate 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 Es que me está partiendo la cara De una manera bastante bonita Con mi poción, ¿no? Se ha ido hacia el otro lado Tengo 28, esperemos que nos sirva Perdón, esperemos que Que nos alcance Vamos acá Ahí está Es que no le hemos quitado nada Estoy una hora aquí Y apenas le he quitado un 10% Vamos Ahí está, toma Debe llegar a un punto Es que no creo que estemos así Todo el rato Tiene que llegar a un punto En el que Pase algo así como con Shiba ¿Por qué él tiene magia infinita? Tampoco se suelta el arma inmortal, ¿no? O sea, que tenga un poco de magia Listo, contraataque Te gusta, ¿eh? Te gusta, desgraciado ¿Qué va a hacer? Uff Muy bien ¿Dónde está él? Uff ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Contraataque Muy bien Y aquí, ¿qué notas? ¿Se te fracturan los huesos? ¿O qué? Ahí está Vamos, ataque Bloqueo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está ¡Ya me voy! ¡Ah! ¡Y Gili Ballesta! ¿Lo han visto?